Tenemos un proyecto de gasoducto que recorre Araquil, una comitida de gas que va al polígono de Lecumberri. Llevamos con este proyecto desde el 2018. El ayuntamiento de Araquil ha venido peleando en contra del trazado. Hay que decir que no estamos en contra de lo que es el proyecto, sino del trazado mismo, que transcurre por Aralar, toca el CEC de Aralar. Y venimos a contar que nos hemos visto en la necesidad de ir a un contencioso administrativo tanto contra NERVIA como Nasubinsa y Gobierno de Navarra, pidiendo que se haga por otro trazado, un trazado más natural, donde ya hay infraestructura, que sería por donde transcurre el Plaza Ola y la carretera actual, la autovía actual. Nos parece que es mucho más viable, tanto ambientalmente, económicamente y técnicamente también. Siendo una zona kárstica en la que el equilibrio entre la naturaleza, bueno, entre el bosque y el suelo, pues está, tras muchos años, se ha buscado un equilibrio y ya eso se rompería y no se podría nunca volver a recuperar. No es una zona de tierra, hay que considerar, que está lleno de dolinas, lleno de simas, cuevas, dolmenes, una zona muy humanizada, pero a su vez muy salvaje. Entonces, creemos que esta obra no se podría recuperar. La verdad que no entendemos nada. La propia empresa, el primer trazado que propone, es el que proponemos nosotros ahora, es el que vemos de forma natural. Hace tres años ya se quería aprovechar una cometida de aguas que se iba a hacer desde la Mancomunidad de Sacana por lo que es la vía del Plaza Ola y la carretera actual. Se desestima eso y lo siguiente que sabemos es que se presenta un proyecto por Aralar, pasando por Araquí, Lila Raun, y llegando a Lecumberri, que no tiene ni pies ni cabeza, la verdad, porque medioambientalmente es insostenible, es algo que no se sostiene. Y hay que decir que Irurzún-Lecumberri está comunicado tanto por una carretera, una autovía, línea de fibra óptica, que se ha traído también por ahí, desde el Arrán también se lleva agua hasta Irurzún, y todo va por un corredor. Se supone que hay una zona en la que de forma natural se han llevado históricamente las infraestructuras. Y creemos que ese es el camino por el que se debía llevar también esta infraestructura. Hay que decir también que el proyecto no acompaña ni un estudio topográfico, ni un estudio geológico, por lo que yo no sé si saben dónde se están metiendo. Nosotros pedimos que se hagan las cosas con seriedad, que no se toque aralar, que aralar culturalmente, económicamente y demás es una zona importantísima, y no queremos que se toque cualquier otro trazado es más viable que este. Queremos pedir tanto a Netguía Navarra Sociedad Anónima, a SUVISA y al Gobierno de Navarra que reconsideren tanto la elección del trazado como la autorización, porque el Gobierno de Navarra ya está autorizado, que lo reconsideren y que nos tomen en cuenta y que ese trazado, o sea, que ese gasoducto se haga por un trazado en el que el impacto sea mucho, mucho, mucho menor.